Bienvenidos a la cocina de María y Miki. Hoy traemos ensalada de lentejas, una receta fresquita y muy nutritiva. ¡Comenzamos! Aquí tenemos los ingredientes. Lentejas, zanahoria, cebolla tierna, tomate, aguacate, aceitunas verdes, queso feta y un mix de brotes tiernos, escarola y rúcula. Para la vinagreta, mostaza, miel, limón, aceite y pimienta negra molida. Comenzamos y añadimos las lentejas al recipiente donde van a ir todos los ingredientes. Utilizamos lentejas que hemos cocido, pero podéis utilizar de las de bote si queréis. El siguiente ingrediente es la zanahoria. Utilizamos tres zanahorias que pelamos y cortamos en trocitos pequeñitos tal y como veis. Una vez tenemos la zanahoria lista, ya cortada, la llevamos con las lentejas y a continuación preparamos la cebolla. Utilizamos cebolla tierna. Podéis utilizar el tipo de cebolla que más os guste. La cebolla morada, por ejemplo, también le queda genial a esta ensalada. La vamos a cortar y picar en trocitos muy pequeñitos también, como estáis viendo. La llevamos al recipiente con la zanahoria y las lentejas y ahora es el turno del tomate. Y utilizamos tomate azul, que para nuestro gusto en las ensaladas es perfecto. Es un tomate muy jugoso y le queda genial. Troceamos también en trocitos pequeños porque la cuestión será que cuando cojamos una cucharada en la ensalada, lleve un poquito de todo. Y en esta mezcla de deliciosos ingredientes no podía faltar el aguacate. Utilizamos un aguacate que vamos a trocear también en trozos pequeños y lo añadimos al resto de ingredientes en el bol. Por cierto, os voy a dejar por aquí arriba el vídeo con tres ensaladas que hicimos hace un tiempo, por si aún no lo habéis visto. Ya tenemos el aguacate y ahora agregamos unas aceitunas verdes que partimos por la mitad. Las añadimos partidas y a continuación el último ingrediente de la ensalada, queso feta. El queso feta aportará un toque cremoso y salado ideal para esta ensalada. Ya tenemos todos los ingredientes de la ensalada, ahora vamos a mezclar muy bien y el último toque se lo vamos a dar con una vinagreta, vinagreta de mostaza. En un recipiente pequeño añadimos dos cucharadas grandes de mostaza Dijon, una de miel, el zumo de medio limón, pimienta negra molida, un poco de aceite de oliva y mezclamos todo muy bien. Y así nos queda esta vinagreta de mostaza, ahora emplatamos. En la base vamos a colocar los brotes tierno, escarola y rúcula. Ponemos un poquito de la vinagreta y a continuación comenzamos a añadir la ensalada de lentejas. Decoramos al gusto, volvemos a añadir más vinagreta y ahora sí podemos comenzar a disfrutar de esta ensalada de lentejas. Esperamos que os haya gustado. ¡Hasta luego!